En Hannover, diseñamos y manufacturamos una amplia gama de sistemas de información a pasajeros para la industria del transporte público. Con clientes en más de 75 países alrededor del mundo, somos una empresa independiente con más de 35 años de experiencia. Nuestra última innovación es la nueva gama de letreros LED de alta resolución. Estos letreros tienen 15 veces más LEDs que el estándar. El letrero de alta resolución realza la claridad de cada carácter. Mediante el uso de un software inteligente para crear un borde más suave de los caracteres, permitimos que el letrero funcione con una amplia gama de fuentes y tipografías, coincidiendo con el estilo de su marca de transporte sin pérdida de claridad. Con más de 40.000 LEDs en nuestro mayor indicador de alta resolución y sólo 2 milímetros entre LEDs, comparados con 12 milímetros en letreros estándar, incluso usando caracteres y lenguajes complejos, son mostrados fácilmente aportando claridad cristalina. La tecnología LED, mejorada en nuestra gama de alta resolución, también se permiten gráficos a todo color e incluso reproducción de vídeo donde sea necesario. Todos nuestros letreros se pueden actualizar de forma inalámbrica desde la oficina central, utilizando el software de gestión Hannover. Ahorra tiempo y dinero a los operadores de transporte, comparado con los métodos tradicionales. Los letreros se pueden gobernar por las consolas de conductor Hannover, montadas en el salpicadero, o conectado con otro equipo, como por ejemplo, máquinas expendedoras de billetes. Ofrecemos garantía extendida líder en la industria en todos los productos. Y con un servicio de atención y soporte incomparable, estamos siempre cerca para ayudar, con cualquier duda o consulta. Gama LED de alta resolución. Una nueva innovación de Hannover.